Chau Mírala Ella está cansada de ser sola y esperar La llamada de su amor que no responde Se pone su minifalda y se mira en el espejo Se monta en su carro y sola Sale a buscar el perreo y ton, ton, ton Ella se enloquece, se mueve con mi rey y me pide ton, ton, ton Anda suelta la calle, la suave la falda y dale ton, ton, ton Que la besen la boca, la jale por pelo y el demás Y no se puede controlar Y aparte Me matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi brazo quiere aparecer Toto desnudo y en el que me deje de dar En el final de la jornada en tu cara Una sonrisa de un pari-paxon Con lo que estoy yo y si me meto en la vida La vida es la vida de mi Dembow record, mami Y no permitiré que nada te pase Vivir con el miedo de que venga la reina Ya tú sabes, mami Y yo no sé Yo no sé nada Como dice Al igual que yo, yo sé que tú también Niga, niga, niga Dembow record Remix La brisa Yeah, la brisa Sonrisa Sonrisa, ¿eh? Luna Luna Ya Ya Chao Dembow record